¿Quieres decir nada más? ¿Toma, señor, ahora la canción? Es la tigipa Baby, take it slow You want me, woman, you want to know Before we'll take you, little boy Te voy a dar candela, candela Como te siento, cariño Candela, candela Mi abanjado, mi abanjado Candela, candela Candela, candela Ay, tú tienes que aprender Vamos a verte lento, no me calenté Yo no te comento, no tienes talento Yo soy una fin y tú me ves en tu cuento Stand up, y no dejo en mí Stand up, y no quiero en mí Stand up, y no quiero en mí Head down, head down Why, en el fin de la iglesia Why, la paz no, what I'm saying Why, en el fin de la iglesia Why, la paz no, what I'm saying Candela, candela Yo no teño estoy caminando Candela, candela Mi abanjado, mi abanjado Yo no te amo, candela Candela, candela Can, lautz, cadela jotka Adelante de seri o deck a bin ben da Anto 70, te n section de la iglesia Eba de vera, eba de vera Ha dayan comenzó, bye De la bruja, como si así Cada, y no a dentro tú Standing, que no frezón Expona, Cat, y no ocupa en mí No me dingas, tape en ti Papa, stamp, me refleto en mí Head down, head down ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!